El Conalev de Coahuila, güey, empezó a regresar a toda la raza que traía el corte de peso pluma, güey. Es una pendejada. Es una pendejada. Estoy completamente de acuerdo, güey. O sea, si ya se está moviendo el rollo de la... ¿Cómo se podría decir? De la libertad personal dentro de las instituciones públicas. Como lo que habían puesto de que ya pueden usar falda y todos... No, ¿cómo es posible que los hombres usen falda? Y es como que... Dice pueden, güey. No dice que tienen que usar falda. Que tienen que usar falda, claro. Ajá, o sea, que son... Le están dando como un poco más de margen. Igual lo del cabello largo. ¿Cómo es posible que todavía, o sea, por el corte de peso pluma... Ajá. Por un corte de pelo, güey. Es que es esa raza recalcitrante panista lo que te estoy diciendo, güey. O sea, que quieren todo meterlo bajo sus reglas y bajo sus términos, güey. O sea, yo me... Yo me acuerdo que en la secundaria no nos dejaban traer el pelo largo, güey. Y a mí me mamaba traer el pelo largo, güey. ¿Sabes? Y ahorita ya se permite, güey. Ahorita ya se permite traer faldas en las escuelas, en algunas, ¿no? Yo tengo un amigo comediante que... ¿Qué luz a falda, güey? Como parte de su show y en su vida cotidiana, él usa falda. Y es heterosexual, es... Y se ve bien el vato, güey. Entonces me dice, güey, ¿por qué no usas falda? Porque a mí no me queda, güey. Yo tengo las patas flacas. Discúlpame, güey. No es mi estilo, ¿sabes? Pero si tú lo usas y es tu estilo, está bien chingón. Y se te ve verga. Qué chido, güey, ¿sabes? Entonces yo creo que la libertad de vestirte, de ser y de expresar tu personalidad en tu vestimenta como tú la quieres expresar, está bien, güey. No tienes por qué encasillar a la gente que sea como tú quieres que sea. Eso me parece. Y me parece una pendejada que no dejan entrar. Que es un corte bien culero. O sea... Vamos, vamos, o sea... Vamos a ser serios. Vamos a ser serios en este tema. Es un corte de cabello muy feo. O sea, está feo, güey. O sea, Chile no es un corte que yo diga... Porque no es el mullet. No. El mullet es muy diferente. El mullet es muy diferente. Tiene un corte ahí como de... Tu perro te mordió con furia, ¿no? Y te dejó esa madre, ¿no? Entonces es un corte de cabello. Como que se hicieron así. Ajá. Es un corte que... Aparte, aparte peso pluma, es un vato blanco, güey. Es un vato blanco que hasta cierto punto está rostro, ¿no? A algunas personas les parece carita. Ajá, tiene su sonrisa destacable, ¿no? Digo, es de Guadalajara. Digo, allá se da gente guapa, ¿no? Entonces... Sí, su nombre no grita México. Sí. No, sí, no... Se llama Hassan... Sí. ¿Quién sabe qué cosa? Sí, no dice mi abuela torteaba mano. No, su nombre no dice eso. Su cara no dice eso, ¿no? Entonces, también, vato, si no te queda el corte... O sea, dices, güey... No te queda, vato, o sea... Sí. Sí. Que igual está usando a gente en la preparatoria, o sea... Creo que todavía es valio experimentar. Todos... En algún punto hicimos... Ah, quiero traer el corte del guaje bille, güey. Así. Ajá. El mango chupado, güey. Hablando de eso... Yo en la prepa, güey, me pinté el cabello. Yo soy muy fan de una banda que se llama Ramsein. Sí, güey. Muy fan. Este... Y cuando yo escuché a Ramsein y vi su primer álbum, que era Live House Berlin... Y que Till Lindemann, el vocalista, tenía el pelo pintado de plateado, güey. Y tenía el pelo así como hasta acá, ¿no? Y yo dije, güey, yo quiero ser Till Lindemann. Soy ese, dije. Soy ese, güey. Me parezco. Soy igualito. Till Lindemann estaba mamadísimo, güey. Entonces, yo me puse a hacer ejercicio, güey. Y me pinté el pelo de plateado, güey. Y... Y lo... Y lo imité, güey. No sabía que el plateado... O sea, hiciste un lip sync o algo así. Hice un... Un cosplay, ¿no? Ok. Hice un cosplay de Till Lindemann en su... En su apariencia física, ¿sabes? Sí. Y... Y me gustaba, pero no sabía que el color plateado se caía muy rápido. Y terminé con los pelos güeros. Y yo no soy una persona muy blanca, que digamos... Ajá. Entonces, me veía un poco raro, ¿no? Era extraño. De hecho, Till Lindemann, por ejemplo, ahorita tiene... Tiene dos piercings en la ceja. Yo tengo dos piercings en la ceja. Me los puse por él, güey. O sea, todavía a esta edad me sigo... Soy ese todavía. Soy ese todavía, güey. Yo quiero ser Till Lindemann, güey, ¿sabes? Entonces, entiendo a los moros que son fans de este cabrón de peso pluma, vato. Sí. Pero... Y las... Ay, déjalos. Déjalos ser, vato. O sea, no pasa nada. O sea, que se topen con paredes mismos. Sí, o sea... Así es sencillo. Tienes los pelos así que te salen por todos lados. No te queda, vato. O sea, no te queda el corte. No pasa nada. Pero déjalos que lo calen, güey. So, ya usted debe tener un debate que sea. No te trae porque, si usted tiene que hacer un debate que sea el día porque sea el marco. No te tanto. Solo la looking. Gracias.